El propósito de la autoconvocatoria tenía que ver con discutir dos problemas. Uno, con el atraso salarial y lo que han acordado el Ejecutivo con el sindicato, que representa anualmente un 16,5% y es presentado como un éxito, lo que entendemos a todas luces es un fracaso en materia de paritarias. Y por otro lado, discutir algo que se ha convertido para el Estado y para muchísimos trabajadores que están en relación de dependencia con el Estado en un flagelo social que es la precarización laboral. No se discute este tema y el sindicato desconoce que centenares de trabajadores desempeñan las mismas tareas, las mismas actividades que el personal de planta, pero lo hacen en condiciones sin garantía de derechos laborales como el resto. ¿Qué tipo de contrato tienen estos trabajadores? Hay de todo, hay contrato de locación de obra, contrato de locación de servicio, hay pasantes, hay copetruchas, hay infinidades de formas que tienen un propósito de atomizar al movimiento obrero para poder hacer un reclamo. ¿Cómo le ha pasado a los trabajadores que tomó Estado Público con los trabajadores de envión? ¿Están en las distintas áreas de la municipalidad? En distintas áreas, pero creo que Niñez es el paraíso de la precarización laboral. Yo tengo compañeros que cumplen la misma función que desempeño yo como profesional y se encuentran en esta condición. Íbamos a discutir eso, irrumpió, nosotros habíamos hecho una convocatoria a través de un volante, irrumpió un grupo de personas, nosotros las tenemos, las conocemos, las tenemos identificadas, forman parte del cuerpo orgánico de la comisión directiva de este sindicato, de la lista verde, y algunos están identificados con la hinchada de Bellavista. Nos filmaron, sacaron fotos, trataron de correr el eje de discusión, tuvieron un discurso pro gubernamental, intimidaron a muchísimos compañeros que estaban en condiciones muy vulnerables porque tienen contrato y tienen miedo de que esto traiga consecuencias de un despido, persecuciones, etc. ¿Qué tipo de intimidación? ¿Amenazas? No eran, bueno, imaginate, si te filman, te sacan fotos, ¿cuál es el propósito de hacer eso? No lo hacen por deporte. Maxime cuando tiene una posición tan contraria a la que nosotros íbamos a discutir en esa asamblea, desconociendo que, por ejemplo, los contratados no son precarizados. En ese sentido, nosotros, si llega a pasar algún tipo de persecución o hay algún compañero que queda despedido, que estuvo presente en esta asamblea, vamos a ser responsable de la comisión directiva del sindicato. ¿Y cómo sigue esto? ¿Han tenido contacto con algún representante del sindicato después de este episodio? No, no tuvimos porque esto ocurrió el viernes. Nosotros vamos a seguir juntando, nos vamos a seguir autoconvocando, vamos a tratar de conseguir los avales necesarios para que salga una asamblea general, se mandate nuevos paritarios, se reabran las pariterias y se discuten estos temas que lo entendemos son cruciales.